Música Buenos días, bienvenidos, gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hoy es un día especial para la agenda cultural del municipio de Tacoronte, donde presentamos de manera oficial la obra de teatro de la mano, por supuesto, de nuestra gran compañía Delirium Teatro, Panza de Burro. El fenómeno editorial de la joven escritora Andrea Abreu subirá a este escenario gracias a una adaptación impecable de esta novela canaria, con más de 60.000 copias vendidas hasta el momento. Me acompañan Severano García, director artístico de Delirium, y Soraya González, responsable de producción y actriz. Con ellos vamos a conocer todos los detalles de este nuevo trabajo. Estamos ya casi dos meses de ensayo, es decir, que nos faltan una semana y media para el estreno, el 1 y el 2 de diciembre en el auditorio de Capitol de Tacoronte. Y bueno, ha sido y está siendo, claro, una gran aventura, un gran reto, pero que si les puedo decir que si al principio teníamos mucho respeto, les diría que hasta miedo también de acometer este proyecto, de sacar, de hacer una adaptación de esta novela magnífica, extraña, arriesgada, salvaje, de Andrea Abreu, ponerla sobre las tablas, pues significaba eso, ¿no? Un reto para nosotros. Hacía muchísimos años que habíamos adaptado El Quijote, de Miguel de Cervantes, y ya llevábamos un tiempo muy largo también dándole vueltas con la idea de montar otro material que no fuera originariamente para el teatro, sino una novela que podíamos llevarla a las tablas y elegimos panza de burro. Al principio ni siquiera lo tuvimos claro, o sea, que antes de decir sí, tanto Soraya como yo, que somos los responsables de la adaptación, le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, y cuando vimos, vislumbramos que teníamos un posible principio y un posible final para cerrar la historia, por supuesto, siempre desde el punto de vista, desde el escenario, de llevarla a las tablas, pues entonces ya dijimos, pues sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y a partir de ahí ha sido y está siendo un viaje muy emocionante, muy bonito, nos hemos reído mucho, hemos llorado también, y en fin, todo el viaje de emociones que propone la novela, pues de alguna manera nosotros lo vivimos también. Todo empieza, claro, por una primera lectura con esta panza de burro que realmente te coge por el cuello, te da una sacudida y que si uno está dispuesto a meterse en esta historia que propone, en esta historia de amistad, de estas dos niñas de 10 años, Isora y Sheet, aunque Sheet no tiene nombre en la novela, los que son los fans lo sabrán, pero nosotros, así la llama su amiga Isora, nosotros hemos decidido llamarla así también, Sheet. Esta historia ocurrida en un barrio del norte de Tenerife, cosa que también tanto Soraya como yo somos del norte de Tenerife, yo de Tacoronte, Soraya de Buenavista, conocemos muy bien de lo que habla Andrea, y a pesar de que Andrea tiene 28 y nosotros tenemos muchísimos más, Delirium tiene 38 años, pues entonces encontramos muchas similitudes con la autora, siendo mucho más joven que nosotros, es curioso. Y bueno, esa, entre otras muchas razones, son las que nos decidieron por atrevernos y hacerlo. El público luego dirá, a unos le gustará, a otros no, no lo sabemos. Nosotros desde luego haremos como siempre, daremos lo mejor de nosotros, porque el teatro es nuestra vida, es nuestra forma de vida, y a ella la dedicamos todo el tiempo. Destacar un detalle de la obra, que nos atrapa porque es Canarias, es parte de Canarias, es parte nuestra, es como viven, como sienten personas de aquí. Lo curioso es que una historia tan local, tan local, tan situada en un punto determinado de una población de Tenerife como Icot, haya sido tan universal, y que haya sido un éxito en tantos países tan lejanos con diferentes culturas a la nuestra. Me parece que es, aunque haya gente que le guste o que no le guste la novela, desde luego algo ha pasado cuando ha podido captar a públicos tan diferentes, aparte del español, del canario, o del local, es decir, de Icot, de esas alturas de Icot. Me parece que, a pesar de los gustos, tiene grandes logros. Toca temas muy diversos, el machismo, la xenofobia, es un mundo de mujeres, porque de mujeres y de mujeres mayores que cuidan a los nietos, las tías que cuidan a esos niños, porque los padres están trabajando en el sur, dejándose la vida en el sur, de la precariedad de esos trabajos que tenemos aquí, en las zonas turísticas. Toca tantos temas que, a pesar de los canarismos, es curioso cómo ha podido llegar a tantos lugares tan lejanos al nuestro. Si quieren tener alguna pregunta, porque es que podemos estar hablando mucho. Ha sido un trabajo muy gratificante la adaptación, pero también muy doloroso, porque, claro, 200 páginas, resumirlas en 25, 27 páginas para la adaptación teatral, ha sido muy doloroso, porque había escenas muy brillantes, nos encantaban, y ha sido doloroso prescindir de ellas, porque está claro que no puede entrar todo, pero sí que intentamos quedarnos con la esencia, no sé si lo hemos logrado, ya eso el público lo tiene que decir, la esencia de lo que Andrea Abreu quiso transmitir con la novela. Lo hemos intentado, y ahora lo que queda es que se estrene y que el público hable. Les invitamos a disfrutar de este estreno el día 1 y 2 de diciembre, Panza de Burro, de la gran empresa teatral que tenemos en Tacoronte, de Lirun Teatro, en este auditorio maravilloso de Tacoronte, donde se va a estrenar, y también quiero indicar que la adquisición de entradas las tendrán ya en las plataformas, tanto del auditorio como las redes sociales del ayuntamiento, este viernes. Así que, gracias a todos y a todas, y a disfrutar de esta gran obra, de la mano de estos grandes profesionales que tenemos en Tacoronte. Delirium existe, por supuesto, porque el público asiste al teatro, pero tenemos que agradecer enormemente, aparte de las instituciones que nos suelen apoyar con las subvenciones en estos momentos, está subvencionada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y por el gobierno de Canarias, y por el área de cultura del Cabildo de Tenerife, un gran agradecimiento al ayuntamiento de Tacoronte, que siempre y sigue apoyándonos incondicionalmente y en momentos muy duros, como fue la pandemia, y gracias a ellos, hay una parte importante que hayamos podido subsistir a lo largo de nuestros 38 años, en 2025, los 40. Muchas gracias. Muchas gracias, Severano. Muchas gracias, Soraya. Y iremos de la mano siempre desde el ayuntamiento apoyando, por supuesto, la cultura. Y ustedes son un valor, por supuesto, añadido que estamos muy orgullosos en Tacoronte. Gracias. De que así sea.